Mi hijo salió de aquí el martes en la noche para miércoles, pero que se iba en Yola, incluso fue una sorpresa para uno porque se iba de otra vez, porque lo que tenía era 15 días que estaba aquí que había llegado de los Estados Unidos. Entonces, el miércoles en la mañana él grabó un video que anda en las redes. Esa fue la última vez que supimos de, pero según se ve eran como las 7 de la mañana, más o menos, porque la última llamada que hizo fue a las 7 y 55, de ahí ya no se supo más de ello. Pero luego al otro día yo recibí una llamada de una persona y me dice que habían naufragado, que estaban todos supuestamente muertos. Ahí fue que nos desesperamos y comenzamos a investigar. Entonces, de ahí para acá ya no hemos tenido más noticias de ninguna cosa. ¿Saben ustedes quiénes organizaron el viaje? ¿Aproximadamente cuánto habían pagado ellos para irse? Supuestamente tenían que entregar 75 mil pesos y el viaje era entre 8 o 10 mil dólares, porque no era barato, eran pocos que iban, eran pocas personas. ¿Ves? No sabemos nada porque él vino y fue a Igüel, que tenía una promesa. Eso fue a los tres días de llegar. Se fue en la madrugada, que ni sabíamos, para allá hizo aparecer los contactos. Y después me dijo, mami, yo me voy. Yo le dije, ¿cómo que tú te vas a ir? Ya yo hablé, qué sé yo qué. Y ahí él no me decía nada. ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, mi hermano que está haciendo las gestiones, que hasta ahora no han encontrado nada, ni han buscado por aire, tierra y eso, sí, están trabajando. Porque pensábamos que no, pero mi hermano le informaron que sí. Ellos están buscando, pero ellos no, nada, ellos no encuentran nada. Ahora estamos pensando, mi hermano está haciendo con gestura, que en el yate, en las cosas donde ellos van, nada, va mi hijo y va otro. Y son siete, incluso iban de qué, algunos más. Y ellos no están ahí. Si no aparecen en el mar, que no hay indicios de que están ahogados, no hay un salvavidas, no hay nada que encuentran. Hasta ahora, no sé luego más tarde. Tal vez los secuestran o los tienen por algún lado. ¿Qué usted tiene que decir ante las cámaras, dado caso que a su hijo le esté mirando ahora? Bueno, mi hijo, que cualquier, donde quiera que tú estés, si tú te encuentras bien, dan una señal a alguien que nos diga. Porque estamos preocupados, mi hijo, muy, muy, muy preocupados. Pidiéndole a la Virgen que te cuide y te dé la fuerza y la luz para que puedas salir al camino. Porque ahora estamos, ahora no sabemos, por lo menos sabemos que no está ahogado, que dónde que te tienen, dónde lo tienen a todos. Porque estamos todos, todas las madres están preocupadas. No sabemos, ahora, ahora estamos más confusos. Porque entonces si las autoridades no encuentran por ningún lado, ni toda esa zona la han pernado. Entonces, ¿dónde están? Tal vez los secuestran, porque supuestamente mi hijo cargaba dinero. Mi hijo cargaba como medio millón de pesos. ¿Tú me entiendes? Entonces yo digo que tal vez como lo vían así, los secuestraron a ellos todos. ¡Gracias! ¡Gracias!